Welcome, welcome. Vamos a jugar a dos mercenarios de Resident Evil 4 Remake. Y como curiosidad contaros que me he pasado el juego en modalidad estándar a lo más rápido que he podido para ver si se desbloqueaban los mercenarios, pero resulta que había que bajárselo aparte porque es un DLC gratuito. Así que me he pasado el juego para nada. Pero bueno, la serie vamos por el episodio 11 en Hardcore o es el último que he grabado. Así que vamos a darle, porque este modo es una maldita fiesta. Como veis he echado una partida con León y digo esto hay que grabarlo porque se ve brutal y es divertidísimo. Hemos desbloqueado a Luis, pero Luis lo vamos a jugar en otro vídeo. Así que let's go, vamos a jugar Pueblo con León Scott Kennedy. Venga va, let's go. Empieza muy suave, como es obvio. Pero esto se va poniendo intenso poquito a poco. Como veis tenemos la mira clásica. A ver señor, suelte. No me quitan mucha vida, por suerte. Eso es lo que lo hace divertido este modo. Que no hay por qué ser Jesucristo jugando, porque no te van a quitar una brutalidad de vida. A ver señora, atraste en Duken, no te la sabes. Bueno, vamos acumulando una barra, que por lo visto es un ataque especial. Un ataque especial. Un modo especial en el cual quitamos bastante más vida. Lo cual se agradece. Incluso podemos one shotear. Ahí está la prueba. Bueno, vamos bien. Set de sangre se llama el ultimate de León. Yo lo llamo ultimate, porque... Pues imagino que es el ataque especial, ¿no? ¿Cómo se llama el ataque especial en el LOL? El ultimate. Aunque en Capcom podría llamarse ultra. Haciendo referencia a Street Fighter. A Plast en Duken. A Plast en Duken es la patada de Ryu. Vale, o de Ken. Vale, no hay que perder el combo. Eso es importante. Yo le voy dando parry cada vez que escucho. Ahí va eso, por si acaso. A ver señor. Fuera. Vamos a pillar esto. Nos metemos por aquí, a ver qué hay. Granada de mano. Eh, el combo, el combo importante. Muéranse, perros. Voy a lootear todo esto. Que no es poco. A ver, más zombies, más zombies. Que no pare la fiesta. Como one shot, ¿eh? Igualito que en Hardcore. En Hardcore lo estamos pasando a la mar de bien. Un poquito de ultimate. Vale, vamos a intentar... Pillar esto de aquí. Oh, ahora corre que te cagas, ¿no? Este señor. Muéranse, muéranse. Dos mil puntos que nos dan. Como veis, la música es brutal. Es una maldita fiesta. Fiesta de matar zombies. Eso es lo que mola. Entra en modo prisas, león. Ah, los amarillos son para rellenar la barra de turbo, o como lo queráis llamar. Turbo, límite, sed de sangre, especial. Lo llamamos especial. La escopeta me la estoy reservando porque imagino que luego aparecerá el tío de la motosierra. Me la quiero reservar para él. Madre mía, ya tenemos la sed de sangre activa. Y aquí, ¿qué hay? Combo de 35, que no se nos vaya. Vale, tenemos a este man. Voy a activar la sed de sangre. Y ya no voy a utilizar más la escopeta, al menos por ahora. Madre mía, lo que pega esto, ¿no? Vaya combitos. Venga, va. Más puntitos, ¿quién quiere? Este señor, este señor también quería. Este también me lo ha pedido. Y este señor, que no le falte de nada. Que se pone enfadado. Oye, oye, no me tiréis cosas. Más cuatro segundos. Eso es lo que hay que mantener. El combo. Y los segunditos extra. Para jugar más tiempo. Lo que no sé es dónde podamos conseguir más esferas verdes. Creo que había una por aquí. Ahí está, dos segunditos. Allá hay otra. Vamos a ir mirando para atrás. Vale, menos mal que había un tío ahí. Para conservar el combo. Combo de 50. Oye, no se le dio malísimo apuntando. Voy a activar esto. Que no hay miseria. Vale. Combo de 57. Ni tan mal, ¿no? Vale, está el señor afuera. Este señor mal de lo mismo. Bueno, hemos puesto fino, filipino. Toma. Ahí va eso. Puedes morirte, señor. Que se ha quedado buggy. Ah, que podemos tirar aquí de pistola. Todo lo que nos dé la gana. A ver, señor. Muérase. Estos son los jodidos. 8000, ¿no? Ahí está. Vale, más balita. Necesitamos. Sobre todo escopeta. Vale. Vale, más segunditas ahí. Necesitamos más tiempo. Importante. Buah, es que de una pistoletada le arrancas el brazo. Brutal. Como jugar en modo asistido, ¿no? Un poco. ¿Veis? De una patada los matas. Ahí va eso. Eh, que no era broma. Pues estos son los mercenarios, gente. Están muy guapos. Este modo en el original molaba, pero tenía sus limitaciones. Esa es. Qué buena, chaval. Vale, vamos a intentar subir arriba. Sin perder el combo. Por suerte, esta pantalla yo creo que es fácil. Porque nos ponen enemigos siempre cerca para mantener el combo. Y podemos hacernos la pistola. A ver, señor. Aparta. Vamos a por la bola esta, que es lo que nos interesa. La bola del tiempo. Un herbe del Zelda. A ver, señor. Agárrenlo. Podemos campear aquí un poquito incluso. A Plastin' Duken. Sin necesidad de usar el especial. Detrás de mi imbécil, pues toma. Todo lo que viene, ¿no? Mucho motosierras. Ah, no tenemos munición. Packet. Ah, que nos pueden venir por aquí detrás. Madre mía. Qué inesperado. Oye. Bueno, si ahí va eso, ahí voy yo. Y ya está. Para compensar. Vamos a saltar por aquí. A pillar toda la munición que podamos. Y activamos el de sangre. Festival. Lo que esquiva ese tío, ¿no? Ostras. Estamos en las últimas. Ahí va eso. Combo de 5. Como hemos perdido el combo. En qué momento. Ostras. Se nos complica. Igual no saco rango S. Porque debería tener. Esto como se llama. La sed de sangre. Activada para estas dos. Pues eso es lo que creo. Vale. Pues nos metemos por aquí a investigar. A ver qué hay. Ya que no tenemos mucho combo. Ahí va eso. Ya que vienen. Que vienen. No estaba la de la motosierra. Sí, ahí está. Ostras, ostras. Se nos complica. Vale, vamos a combinar esto con esto. Y vamos a tirar de granadas. Así un poquito. Que se vea que no es miseria. Podría tirar incluso una cegadora aquí. Ostras. Cagué. Efectivamente. Detrás de mí. Lleváis razón. Toma. Enemigos eliminados. No sé cuántos. De una granada. Oye, oye, oye. Un respeto. Cada vez tienen más vida. Son más jodidos. Ya se acabó el efecto. Oye, 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 oye. Suelta. Madre mía. Se pone intenso, eh. Empezamos a no tener balas. A que nos escasee el tiempo. Aquí no había una bolita esta de tiempo. No. Joder, que camperos, ¿no? Oye, y este combo de Tekken que... Me cago en todo. Ah, señora. Me lo he cargado al cuchillo. Puede ser. Vale, tenemos munición de escopeta. Se nos acaba el tiempo. Claro, al no hacer combo... Ah, señores. Pónganse aquí. Dios, hemos reventado hasta lo de fuera. Vale, se nos pone complicadete. No. Nos vamos a la B. Me la doy yo solo. Ah, bueno, que viene este también. A ver, señor. Se acabó el tiempo. Qué putada. Bueno, no está mal como primera partidita. Con Leon Scott Kennedy. Rango S. Se podrá conseguir más, ¿no? Imagino que con... Con plus. S plus, S plus, plus, S plus, 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 plus. Bueno, espero que se haya molado. Vamos a registrar esto en el ranking. Para colocarnos el último como paquetes. Y nada, luego probaré a Luis a ver qué tal está. Así que espero que os haya molado el vídeo. Si es así, agradecería que le dieseis un buen like. Compartáis o os suscribáis. Y si queréis dejar una donación, pues ya sabéis. Botón de gracias o haceros miembro.